Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 2 de junio de 2019. Tema Desaprobación de la negromancia antigua y moderna, también conocida como mesmerismo e hipnotismo. Texto de oro Salmos Jehová te guardará de todo mal. Lectura alterna Salmos Jehová reina, regocíjese la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüencense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses, porque tú, Jehová, eres alto sobre toda la tierra, eres muy ensalzado sobre todos los dioses. Los que a Jehová amáis, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo, y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Lección del sermón Leeré de la Biblia Salmos ¿Quién es el hombre que desea vida, que codicia días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz, y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Segunda de Crónicas De doce años era Manases cuando comenzó a reinar, y cincuenta y cinco años reinó en Jerusalén. Mas hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él redificó los altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, En esta casa, y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, estatutos y preceptos por medio de Moisés. Manás después hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel, y habló Jehová a Manases y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los Asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manases, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego, que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manases que Jehová era Dios. Asimismo, quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová, y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Jeremías, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atentáis a vuestros sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, e iréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis, y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Juan, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido, verdaderamente, que sí salí de ti, y han creído que tú me enviastes. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora leeré los pasajes correlativos del texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Dios es infinito, por lo tanto siempre presente, y no hay otro poder ni otra presencia. Perdemos el significado elevado de la onipotencia cuando después de admitir que Dios, o el bien, es omnipresente y tiene todo el poder, aún creemos que hay otro poder, denominado el mal. Esta creencia de que hay más de una mente es tan perniciosa para la teología divina como lo son la mitología antigua y la idolatría pagana. Con un único padre, o sea Dios, todos en la familia humana serían hermanos, y con una únicamente, y siendo esa Dios, o el bien, la hermandad del hombre, consistiría en amor y verdad, y tendría la unidad del principio y el poder espiritual que constituyen la ciencia divina. La supuesta existencia de más de una mente fue el error básico de la idolatría. Tal como se denomina en la ciencia cristiana, el magnetismo animal o hipnotismo es el término específico del error o mente mortal. Es la creencia falsa de que la mente está en la materia, y que es tanto mala como buena, que el mal es tan real como el bien y más poderoso. Esta creencia no tiene ni una sola cualidad de la verdad, o es ignorante o es maliciosa. La forma maliciosa del hipnotismo acaba en idiotez moral. Las verdades de la mente inmortal sostienen al hombre y aniquilan las fábulas de la mente mortal, cuyas pretensiones insustanciales y llamativas, cual tontas polillas, queman sus propias alas y se reducen a polvo. El magnetismo animal no tiene ningún fundamento científico, puesto que Dios gobierna todo lo que es real, armonioso y eterno, y su poder no es ni animal ni humano. Siendo su base una creencia, y ésta una creencia animal, en la ciencia el magnetismo animal, mesmerismo o hipnotismo, es una mera negación que no posee inteligencia, poder ni realidad, y en el sentido es un concepto irreal de la así llamada mente mortal. Solo hay una atracción real, la del espíritu. La aguja que apunta hacia el polo simboliza este poder que todo lo abarca o la atracción de Dios, la mente divina. Nuestro Maestro enseñó a sus discípulos una breve oración que llamamos en su honor la oración del Señor, el Padre Nuestro. En la frase, líbranos del mal, el original dice adecuadamente, líbranos del maligno. Esta lectura fortalece nuestra comprensión científica de la petición, porque la ciencia cristiana nos enseña que el maligno o el único mal no es sino otro nombre para la primera mentira y todos los mentirosos. Diablo, el mal, una mentira, el error, ni corporalidad ni mente, lo opuesto de la verdad, una creencia en el pecado, la enfermedad y la muerte, magnetismo animal o hipnotismo. La noción de que tanto el mal como el bien son reales es un engaño del sentido material que la ciencia aniquila. El mal no es nada, no es cosa alguna, mente, ningún poder. Tal como es manifestado por la humanidad, representa una mentira. La nada, pretendiendo ser algo, representa la lujuria, la deshonestidad, el egoísmo, la envidia, la hipocresía, la calumnia, el odio, el robo, el adulterio, el asesinato, la demencia, la locura, la necedad, el demonio, el infierno, con todos los etcéteras que esta palabra incluye. El mal es una negación porque es la ausencia de la verdad. Es nada porque es la ausencia de algo. Es irreal porque presupone la ausencia de Dios, el omnipotente y omnipresente. Todo mortal debe aprender que no hay poder ni realidad en el mal. Puesto que Dios es todo, no hay lugar para su desigualdad. Dios solo, el Espíritu, creó todo y lo llamó bueno. Por tanto, el mal, al ser contrario al bien, es irreal y no puede ser el producto de Dios. Un pecador no puede sentirse alentado por el hecho de que la ciencia demuestra la irrealidad del mal, pues el pecador quisiera hacer una realidad del pecado, quisiera hacer real lo que es irreal y acumular así ira para el día de la ira. Se hace cómplice de una conspiración contra sí mismo, contra su propio despertar de la terrible irrealidad mediante la cual ha sido engañado. Solo aquellos quienes se arrepienten del pecado y abandonan lo irreal pueden comprender cabalmente la irrealidad del mal. Porque la verdad es infinita, el error debería ser conocido como nada. Porque la verdad es omnipotente en bondad, el error, lo opuesto de la verdad, no tiene poder. El mal no es sino el contrapeso de la nada. El mal mayor no es más que lo supuesto opuesto del bien más elevado. La confianza inspirada por la ciencia descansa en el hecho de que la verdad es real y el error es irreal. El error es un cobarde ante la verdad. El científico cristiano se ha alistado para disminuir el mal, la enfermedad y la muerte, y los vencerá al comprender su nada y la totalidad de Dios o el bien. La enfermedad no es para él una tentación menor que el pecado, y sana ambos al comprender el poder de Dios sobre ellos. El científico cristiano sabe que son errores de creencia que la verdad puede destruir y destruirá. Que esta época que juzga la ciencia cristiana sancione sólo aquellos métodos que sean demostrables en la verdad y conocidos por sus frutos y que clasifique todos los demás como lo hizo San Pablo en su gran epístola a los Gálatas cuando escribió lo siguiente Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orguías y cosas semejantes a éstas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Los tres deberes diarios como se dan en el manual de la iglesia por Mary Baker Eddy La oración diaria Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla de móviles y actos Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado. Al expresar verdadera confraternidad, Caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva, y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Gracias. 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 Gracias.